La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, celebramos para este miércoles La fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista Pedimos a Dios por intercesión de San Mateo Que podamos escuchar atentamente el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros Damos gracias a Dios también por la salud y recuperación de todos los enfermos Oramos de manera especial por Pablo César Sánchez Zayda Cárdenas Padre César Arellano Por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney Daisy Delgado Eloy Méndez Pérez Por el alma de Carmen Zulay Pernilla Antonio Ramón Miguel Ángel Mendoza Ana Rita Pérez Alejandra Casilda Gregorio Milton Alirio Por el alma de Adela y Francisco Alpirio Escalante Y por todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios misericordia de nosotros, bendito nuestro Señor Oremos Dios misericordioso Dios misericordioso que elegiste a San Mateo Un recaudador de impuestos Para ser lo apóstol tuyo Ayúdanos por su intercesión A cumplir nuestras responsabilidades en esta vida Como verdaderos apóstoles de Cristo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, les invito ahora a que comulguemos con la palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido Sean siempre humildes y amables Sean comprensivos y soportense mutuamente con amor Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu Como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos Que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea Construyan el cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios Y lleguemos a ser hombres perfectos Que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo Palabra de Dios Diga la palabra al Señor El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Un día comunica su mensaje al otro día Y una noche se lo transmite a la otra noche El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Resuena en toda la tierra Resuena en toda la tierra Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado a su mesa de recaudador de impuestos Y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Después de cuando estaba la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores Se sentaron también a comer con Jesús Y sus discípulos Viendo esto Los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo No son los sanos los que necesitan de médico Sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa Yo quiero misericordia y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Meditamos la palabra de Dios Que es viva y eficaz La misma palabra Que creó toda la tierra Y la misma palabra Que llamó a Mateo Allí sentado Cobrando los impuestos Para entender siempre la palabra de Dios Debemos pedir la asistencia Al Espíritu Santo Para poder comprender Entender Y reflexionar Lo que escuchamos diariamente Por eso les invito A que digan y clamen conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor De temor Y se renovará La faz de la tierra Amén El evangelio que escuchamos En el día de hoy Es de San Mateo Capítulo 9 Versículos de 9 al 13 Y este San Mateo Es el mismo que es llamado por Jesús Este Mateo cuenta la historia De lo que le sucedió con Jesús Y bueno A diferencia Pero bueno Son un poco similares En este sentido Marcos El evangelista Siempre pues Va a utilizar El verbo Ver Mirar Con Jesús ¿No? Jesús que mira Jesús que ve Entonces Esa mirada de Jesús Cuando Jesús nos mira a nosotros Tiene una capacidad Transformadora enorme Antes de llamar Jesús A Mateo Lo ve La mirada de Jesús Al igual como cuando Nosotros nos encontramos Con gente que tiene Una mirada limpia Pura Transformadora Que a veces uno Como que se siente ¿No? Descubierto Por esas miradas Tan limpias y puras Si una persona Con esa mirada Puede tal vez Como tocar nuestra alma ¿Cómo no será la mirada De Jesús? Transformadora Totalmente Entonces Jesús antes de llamar A Mateo Lo ve Después de verlo Le dice Y lo llama Sígueme Entonces ¿Qué hace Mateo? Se pone en pie Y lo sigue Y así es la vida De todos nosotros Los cristianos Nosotros no somos Cristianos estáticos Que estamos allí Esperando a ver Que van a pasar En la televisión Después de la película Que estamos viendo Y se nos pasa Toda la tarde Ahí acostados En el sofá O acostados En la cama Que vamos a hacer Más cotufas Para ver Si llega la noche La vida Del cristiano Es de acción Y de acción Transformadora Y queridos hermanos Tenemos que entender esto Jesús se sienta Y está con los pecadores No para consentir El pecado Jesús cuando llama A los pecadores Es para transformarlos Entonces nosotros Podríamos interpretar Una persona Que ha sido llamada Por Dios Es porque Ha transformado Su vida No porque sigue En el mismo pecado Jesús no se sentaba Con los borrachos Ahí en la orilla Y que otra persona Vinieran a recoger Al borracho Y a él Entonces de que forma Va a transformarse No va a transformar La realidad Jesús cuando llama Transforma A los demás Entonces Eso va a ser Una brújula Para nosotros Decir Si Dios me está llamando Es porque me estoy Dejando transformar Por él No estoy En la misma condición En la que estaba Cuando él me llamó Yo creo que razón Deben tener los Protestantes Cuando se van A esta denominación Religiosa Cuando dice Aquí si conocía Al señor Cuando era católico No conocía al señor Pero ahorita que estoy Aquí si conozco Su palabra Y que Señor y usted No fue bautizado No iba a misa Los domingos No escuchaba La palabra No se fue A la confirmación Entonces No transformó Su vida Dejémonos Transformar La vida Como lo hizo San Mateo Que pasó De ser De publicano Cobrador De impuestos Y hasta enemigo De sus propios Hermanos Israelitas A ser apóstol Gentil Un apóstol Sencillo Humilde Bondadoso Y misericordioso Porque sintió La misericordia De Dios Al ser amados Y ser misericordiados Como dice el Papa Francisco Podemos también Transformar la realidad De los demás Que el apóstol Mateo Nos enseñe A cada uno De nosotros A redescubrir La mirada De Jesús Y a dejarnos Transformar Por él Amén Por intercesión Del apóstol San Mateo Pidamos a Dios A Todopoderoso Por la salud Del Papa Francisco La de nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto La de todos Los sacerdotes Para que sean Instrumentos De la salvación De Dios Roguemos Al Señor Por nuestra Iglesia De San Cristo Al que se prepara Para celebrar Sus 100 años Para que renovados En espíritu Y verdad Podamos dar Testimonio De que Jesucristo Vive y camina En nuestra historia Del Táchira Roguemos Al Señor Por todos Nuestros hermanos Difuntos Quienes Encomendamos En la Santa Misa Para que el Señor Les conceda siempre El descanso eterno Roguemos Al Señor Por nosotros Que estamos aquí Para que nos dejemos De transformar Por la Palabra Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este Señor Descubra de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos En la fiesta Del apóstol Y evangelista San Mateo Y como fruto De esta eucaristía Concede a tu iglesia Mantenerse fiel Al evangelio Predicado Por los apóstoles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque cimentaste Tu iglesia Sobre la roca De los apóstoles Para que ella Fuera en el mundo Signo permanente De tu santidad Y anunciar A los hombres De tu mensaje De salvación Por eso Con todos los ángeles Y llenos De profunda devoción Te alabamos ahora Y siempre Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Y la tierra De tu gloria Osaná 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 Osana En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Daisy, Eloy, Carmen, Antonio, Miguel, Ana Rita, Alejandra, Casilda y Gregorio, Milton, Alirio, Adela y Francisco Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Como creemos en las palabras de Jesús Podemos decir con confianza la oración que él mismo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes de caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz danos 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 la paz y aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme y aquí está el Cordero de Dios y aquí está el Cordero de Dios es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre mi Jesús es un deleite para mí para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre mi Jesús incomparable es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan incomparable 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 es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor Señor que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan te hayas quedado en este humilde pan y le damos gracias a Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía por llamarnos a la fe por llamarnos a la santidad por invitarnos a su banquete por los alimentos que llegan a nuestro hogar por el calor de hogar que recibimos diariamente por su progreso evidencia que se manifiesta en nosotros por esto por muchas cosas más decimos gracias Señor gracias gracias Señor gracias oremos tú que nos has hecho partícipes en esta Eucaristía del júbilo de San Mateo al recibir en su casa Jesucristo concédenos Señor la gracia de no separarnos nunca de tu Hijo y de esforzarnos por darlo a conocer por Jesucristo nuestro Señor Amén responso final por nuestros hermanos difuntos concédele Señor su eterno descanso concédele Señor a su eterno descanso concédele Señor a su eterno descanso que el alma que el alma de todos los fieles difuntos es de manera especial de Isi Eloy Carmen Antonio Miguel Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio Milton Don Alirio Alirio Adela y Francisco por la infinita misericordia de Dios descansen en paz Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén a dejarse transformar por la mirada de Dios pueden ir en paz Gracias a Dios Gloria en los cielos y en la tierra Gloria el Tachirá revita con fervor Gloria a la Virgen que alumbró su historia por la reina un himno de victoria por la madre un cántico de amor Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Casa de Oración y salen Gracias por ver el video.